Música 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 Cargado y protegido Música 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 Bombarde en el objetivo Música 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 Un montón de huevos Me gusté chocolate, hueva Es que reivindicen, pueden ponerme la M El corazón late al ritmo de la destrucción Microphone muted Totalmente enfermo Me he cagado, si ¿Cuál era? ¿Cuál era hoy? ¿Cuál era la sala, negro? La bomba ha sido posicionada Mi corazón late al ritmo de la destrucción Ponerme la M en cauta, ¿sí? Aplausos Totalmente enfermo Oye, Dios O el launcher, RIP O el launcher, güey O el launcher, güey No, pero ayuda a uno Nene, nene, espera arriba, active B, active B Ya entré el lag No, no sé Juntense, juntense y vayan a la misma bomba, que no se si pare Tiene en Hyundai, en tu final El traster la queda, te queda tuya RIP, ya RIP antes te ve Actívalo nomas Mane, ya mi Julio No, no, no joda Ey, ey, ya la joda No los dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas Ay, como me aturdio Totalmente Uy, no, ya tenemos como 10.000 M39 Mira, yo soy el único que no tengo M, güey Ah, no, ya no Pero lo que era que se la había sacado Pero con mi cuenta Me vas a fulgar mi cuenta Misteri, fulgarme mi cuenta La bomba sigue posicionada No mentira, cuando llegue el callo Julio Cuanto ha ganado, güey Cuanto ha ganado, güey Cuanto ha ganado, güey Cuanto ha ganado, güey tú ¿La toque, pero? Ah, pero me dice sin traje y se deja la camisa blanca Totalmente Uy Que pollo es Sin traje, pero quítate la camisa y derasta ASISTENCIA Este RIP es una cochina Espera que no le aturda para ir a matarlo ¡Ayuda! La bomba ha sido posicionada ¡Ay! ¡Buena chileno pajero! En bodega JR Bodega al ultimo Alba ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Parse! Le compré el launcher ya ¡Parse! AR Nuestra misión mas importante es la destrucción Mientras les salienta les bugeaba ¡Ay no! Perdón, perdón ¡Ay! Me aquí en la launcher ya hay una... ¡Mistery! ¡Mistery! ¡Qué weón! ¡Mistery! ¿Usted entra con algo abierto? No ¡Nada ¡Ay! ¡Hefte la verdad wee! ¡Ay! ¡mi asistencia! Ahí, ahí ¡Ay, no, no, mando yo! ¡Ay, no, cómelo! ¡Mister y pollo! ¡Halo ahí, Z! ¡Ay, no lo escucho! Sí, pero no volteé Si no hubiera seguido el arco Activa nomás, activa una bomba Nada, eso, pa' ahí por las cámaras ¡Pero, pere! El lugar que les probo, güey Calle tanto Pero ellos tenían cámara de campo Ahí te vieron pasar, no seas bruto, güey Fíjalo, Mister y es pro Prostituto Prostituto volar, güey Microphone activated No, no, no Atrás, 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 atrás ¡Ah, te di eso! ¡Vaya, güey! Votación, 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 votación Quiero que ir a la de a ritmo de la destrucción Dale, este es el canal User joined your channel Totalmente enfermo ¡Buen disparo! ¡Ush! ¡Faj! La bomba ha sido posicionada Ahí lo hubiese ni probado Buen trabajo Con salte Con salte La maña es muy pro ¿no? Donde me sacan mis parces Mis labores Totalmente enfermo No 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 No